Bueno, unos deciden poner sus dibujos, plasmarlos en ninots y otros sobre la misma piel. ¿Les gustan los tatuajes? ¿Les parecen bonitos? ¿Y las personas que llevan todo el cuerpo tatuado? Cientos de profesionales del tatuaje se han reunido hoy en la novena edición de Zaragoza Tattoo Convention. Con ellos, nuestra compañera Nerea. Buenas tardes, Nerea. Ya han sido elegidos, ya están aquí Miss y Mr. Tattoo. Esto es un premio que yo creo que hace especial ilusión cuando llevas años tatuándote, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo llevo alrededor de, bueno, desde los 16. Diez añitos, tengo 26. A los 16 años el primer tatuaje, ¿cuál fue? El de la espalda. ¿Lo podemos ver? ¿Y cómo se te ocurrió ese tatuaje? Porque me lo regalaron para la comunión. Ah, bueno. Siempre había pedido un tatuaje, tatuaje, tatuaje y al final para la comunión me lo regalaron. ¿Esto se lleva en la sangre o se va adquiriendo? Yo lo llevas en la sangre. Al final es algo que te gusta y que lo sientes, vamos. Supongo que es todo un orgullo, ¿no? Miss Tattoo. Pues sí, sí. Miss Tattoo. La verdad que sí. Suena muy bien. Suena muy bien, claro. Además, en este caso venís desde Bilbao. Venimos desde Bilbao, sí. Es calcalitate. Mr. Tattoo, no sé si preguntarte cuántos tatuajes llevas en el cuerpo porque yo creo que habrás perdido la cuenta. No, exactamente no te sabría decir, pero tengo muchos y muchos años también. ¿Hay alguno más especial? Todos. Todos tienen significado para mí. Todos tienen significado. Esto es importante, Gorka, porque hay gente que se hace un tatuaje y no tiene un significado concreto. Simplemente le gusta la temática, le gusta el diseño. Pero en este caso, todos los que llevas tienen un significado para ti. Todos y muy importante. La mayoría, bueno, unos más, unos menos. Unas cosas buenas, otras cosas malas. Pero todo son experiencias vividas y bueno, las marco en mi piel. Mucho cariño. Muchas de las personas que se tatúan dicen que esto es un arte. Sí, por supuesto que es un arte. Es dibujo, es, yo que sé, muchos años que la gente se tira para dibujar, para aprender. Todo el tipo de máquinas agujas al final no es ponerte a pintar y ponerte a pinchar. Si no tienes una experiencia, pues olvídate. ¿Normalmente los diseños los elegís vosotros o también os dejáis un poco de creatividad al tatuador? Ponemos un poco de acuerdo y juntos, tanto tatuador como yo, pues llegamos a una idea y sale una obra de arte. Es que soy muy curiosa. ¿Y siempre es el mismo tatuador o vais cambiando? Porque en la mano también habrá diferencia a la hora de pintar. Por desgracia, al final no podemos siempre acudir al mismo porque, bueno, suceden cosas malas. Veo que hay frases, hay números, hay dibujos, ¿alguno especial que nos queráis enseñar? Veo por aquí alguno muy reciente, ¿no? Sí, este me lo hice ayer. Y este es porque, bueno, amo los animales y todo lo que veo por la calle me lo llevo. Así que me puse la mitad de un lobo y la mitad de un gato, pues en relación por los animales. Y luego la cara de mi hijo. Este es un peluche que me regaló mi padre cuando era pequeña. Y vamos, que todos tienen significado también. Todos tienen un significado. ¿Habéis pensado algún tatuaje para haceros aquí en la convención? Aparte de este que llevas tú, no sé si tú has pensado algún otro. No lo he pensado. Igual me dejo llevar por mi tatuador, bueno, el de ella. Y me hago una frasecita, pero no, no he pensado nada. No venía con la idea de tatuarme, no. ¿Has empezado a borrar alguno para tener hueco? Todavía no hemos llegado a ese punto. No, hoy no pienso borrar ninguno, de momento. Todos me gustan. Siempre hay huecos, ¿no? Siempre. Bueno, pues enhorabuena por este premio de Miss y Mr. Tattoo. Y que sigáis muchos años más tatuando. Sí, seguiremos, seguiremos. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora quiero que me acompañéis porque de verdad que es una convención en la que este año ya sobrepasa los límites Íñigo, año tras año. Más de 300 tatuadores. Sí, para nosotros es una obligación que cada una de las ediciones, por muy alto que dejemos el listón, supere al anterior. En cuanto acabamos, este lunes comenzaremos a trabajar en el décimo aniversario de la Zaragoza Tattoo Convention. Y como bien dices, este año en la novena edición tenemos más de 300 tatuadores llegados desde Brasil, Argentina, Venezuela, Letvia, Letonia, desde Polonia. Lo mejor yo creo es que os paséis a verlo, pero por si alguien no puede pasarse, os lo vamos a mostrar a lo largo de la tarde. Yo voy a ir buscando por ahí muchas más curiosidades, os voy a enseñar los tatuajes que a mí me parezcan más originales, diseños únicos, así que estar atentos que enseguida regresamos.